M-A-I-C Son las siglas que representan estos poetas Completa la letra dicen maíz Con más significado que ser de un país M-A-I-C Son las siglas que representan estos poetas Completa la letra dicen maíz Con más significado que ser de un país M-A-I-C Son las siglas que representan estos poetas Completa la letra dicen maíz Con más significado que ser de un país M-A-I-C Son las siglas que representan estos poetas Completa la letra dicen maíz Con más significado que ser de un país Venimos desde abajo, surgimos de la nada Con esta percepción autoliberada Desde mi morada rap Es el amor de mi vida, no es mentira Es mi fuente de energía Todos los días haciendo lo que pueda Soy libre de hacer o no Lo que quiera de veras Que todo gira en una rueda El bien se espera, el mal se desespera Abre los ojos, piensa manifiesta Tenemos el poder, cambio es la propuesta Economía pesa, ellos los que restan en esta fiesta Rap es la respuesta Por esta razón, mi visión y mi pasión Son mi acción Hoy, en el micrófono, estoy en on Con el corazón a mi nación No tenemos religión, tenemos cosmovisión M-A-I-C Son las siglas que representan Estos poetas Completa la letra dicen maíz Con más significado que ser de un país M-A-I-Z Son las siglas que representan Estos poetas Completa la letra dicen maíz Con más significado que ser de un país Sin michewey, wanojede Esto es Tutu Batum con la escuela Jao